Por esto es que necesitas un perro gigante en tu vida. Prepárate para una buena dosis de diversión y lengüetazos. Imagínate un perro tan grande que sentirás que tienes un gigante peludo como mejor amigo. Este canino colosal no es solo tamaño, es un paquete de alegría y amor. Con patas del tamaño de platos y un corazón aún más grande, este perro es el compañero perfecto para la aventura y los abrazos. ¿Puedes imaginarte esas caminatas épicas por el parque? Todas las miradas se girarán hacia ti. Y no olvidemos los interminables arrumacos en el sofá. Este gigante gentil es un experto profesional en abrazos. Pero espera, hay más. Este gran amigo es súper inteligente e increíblemente leal. Ya sea que esté buscando tus pantuflas o cuidando tu hogar, este perro lo hace todo con la cola meneando. Entonces, ¿por qué conformarse con lo común cuando puedes tener algo extraordinario? Abraza la alegría, la diversión y la absoluta maravilla de tener un perro gigante en tu vida. Confía en nosotros, te preguntarás cómo has podido vivir sin uno. No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para obtener más contenido perruno. Hasta la próxima, mantengan esas colas meneando.